El libro de Apocalipsis, vamos a ver la iglesia número 6, la iglesia de Filadelfia, vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, vamos a ponernos a nuestros pies para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén mis amados, Apocalipsis 3, 7, a su nombre, gloria, y su pueblo, en victoria, a su nombre gloria y el pueblo en victoria, porque con Jesús somos más que victoriosos, amén mis amados, la victoria es por medio de Jesús. Dice Apocalipsis 3, 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, ¿quién lo dice? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Padre de la gloria, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, nos hemos reunido en este día, Señor, para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, darle gloria, darle honra, darle adoración, Señor, darle gracias por la vida que nos regala, gracias por todo lo que nos da cada día, Señor. Gracias, Padre de la gloria, estamos infinitamente agradecidos, permítanos, Señor, recibir esta palabra, que caiga en tierra fértil, para que dé fruto al cien por uno, y a todos aquellos que la vayan a escuchar, que sean bendecidos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra iglesia, la casa de las cinco fuentes, les bendice, desde aquí de Westersil, Iowa, y pedimos, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, alcance a cada hogar, donde sea predicada esta poderosa palabra. Le damos gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su hijo amado, Cristo Jesús, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Hoy estamos mirando la iglesia número seis, la iglesia de Filadelfia, del capítulo tres de Apocalipsis, y la iglesia de Filadelfia, mis amados, es la iglesia que recibe más halagos de parte del Señor Jesús, es la iglesia que se apega más a la iglesia que el Señor Jesús fundó. Es la iglesia que respeta más la palabra, es la iglesia que busca más al Señor, es una iglesia que se apega al Señor Jesús en todos los aspectos. Y la iglesia de Filadelfia no tiene ningún reclamo del Señor. Qué maravilla, ¿verdad? La iglesia de Filadelfia, el Señor Jesús, en su carta, que le envía a Filadelfia, no le reclama absolutamente nada, sino que son halagos y halagos a la iglesia por su fidelidad. Porque la iglesia la fundó el Señor Jesús, el dueño de la iglesia, ¿quién es? Es Jesús, porque la iglesia somos usted y yo, nosotros somos la iglesia, no más que nosotros ahora le llamamos iglesia al edificio. No, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Amén, mis hermanos? Nos reunimos en este edificio, casa del Señor, para alabar y glorificar a Dios, pero la iglesia somos nosotros los redimidos y santificados por medio de la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Filadelfia se encuentra en las laderas de un hermoso valle alejado de la costa de Turquía. O sea que Filadelfia es una ciudad de Turquía. Estaba situada en un extremo, en el ancho valle de Cogamis, de tributario del Hermo, que desemboca en el mar de Esmirna. La ciudad tenía una gran acrópolis, un gran teatro. En el presente, la ciudad se ha extendido por las colinas y es una típica ciudad turca. En esa zona es muy propenso a sufrir los terremotos y a causa de eso la gente se fue. Mucha gente se alejaba de esa región por causa de los terremotos. En la época en que llegaron los apóstoles a esta área, ya dominaban el griego. O sea que esta región se hablaba griego cuando fue fundada la iglesia de Filadelfia. Y se hablaba griego. En la ciudad de Filadelfia existe una gran fortaleza que cortaba el camino hacia las otras ciudades de Esmirna, de Pérgamo y de Efeso. O sea que todo hombre que tenía que pasar por esa región pasaba por la iglesia de Efeso. Eso significa que todo mundo debería de pasar por la iglesia del Señor Jesús. Porque sin Jesús no hay salvación. Pero con Jesús hay salvación. El problema es que no toda la gente pasa por la iglesia. Mucha gente pasa de largo por la iglesia y nunca llegan a la iglesia, nunca conocen a Jesús, mueren sin Jesús y su destino es el infierno. Y la iglesia es responsable de llevar el evangelio. ¿A quién le toca la gran tarea de predicar el santo evangelio? A la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todos. Todos tenemos esa tremenda responsabilidad de llevar el santo evangelio para que los pecados sean perdonados y las almas sean salvas. Pues la iglesia de Filadelfia es una iglesia misionera. ¿Es una iglesia qué? Misionera. Es una iglesia que mandaba pastores para aquí, mandaba para allá, mandaba para todos lados. Lo que deberíamos estar haciendo nosotros. ¿Amén mis amados? Deberíamos ya tener preparados cuatro o cinco hermanos listos para ir a abrir obra para el Señor, listos para ir a ganar almas para el Señor, listos para conquistar almas para el reino de los cielos. Porque el trabajo de la iglesia es hacer discípulos. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Hacer discípulos. Para cuando el Señor llame, estamos listos cuando el Rey diga, a donde Él diga, allá vamos. Y esta iglesia de Filadelfia es una iglesia misionera. ¿Es una iglesia qué? Misionera. Una iglesia activa. Una iglesia pegada a la palabra del Señor. Una iglesia que ayunaba. Una iglesia que oraba. Una iglesia que buscaba el rostro del Señor. Es la iglesia que más representa a las iglesias de todas las épocas. Desde la época de la reforma de Martín Lutero hasta que Cristo venga. Es una iglesia muy, muy activa. Activa en las cosas del Señor. Entonces, se dice que Filadelfia era un... Contaba con... La ciudad de Filadelfia contaba con un suelo que sufre mucha erosión. Pero a pesar de eso, su tierra era muy fértil. En ese valle crecen todo tipo de plantas. Crecen los laureles, los cipreses. Muchas variedades de flores y plantas. Y en las laderas de esta iglesia, de esta ciudad de Filadelfia, proliferan los viñedos. Había mucho viñedo porque en las laderas se dan muy bien los viñedos por alguna razón. Y resulta que ahí adoraban al Dios Baco. Porque el Dios Baco es el Dios del vino. ¿Cómo se llama el Dios del vino? Entonces, desde la antigüedad se adora a Baco. Porque toda la gente que le gusta el vino es un adorador de Baco. Por eso es que dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Porque el que es borracho, sin darse cuenta, está adorando a Baco, el Dios del vino. ¿Amen mis abajos? Y muchas veces la gente no sabe eso. Entonces, en esta región de Filadelfia, se crecía muchas viñas, se fabricaba mucho vino. Y la gente adoraba a este Dios del vino. Y había mucha cantidad de borrachos, hermano. Gracias a Dios que el Señor Jesús no menciona aquí en la carta que escribió Filadelfia. Si los miembros de la iglesia de Filadelfia se desviaban a tomar vino con Baco. Mientras que en otras iglesias sí lo hacían. Otros hermanos de otras iglesias que ya vimos, sí tenían la mala costumbre de irse a borrachar. Siendo miembros de la iglesia y haciéndose decir que eran cristianos. Por eso es que un hermano que ya es cristiano, una hermana que ya tiene a Cristo en su corazón, no tiene por qué andar de borracho, hermano. Ahora, hay una teoría, hay una enseñanza que enseñan de que no es malo tomar. No, no, no. Si nosotros venimos de tomar y volvemos a tomar, le vamos a seguir. Por eso es que nosotros no aceptamos absolutamente nada de alcohol, porque nos conocemos. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, mira, te es bueno un poco de vino para tu estómago. Y de ahí se agarra, no, es que Pablo le dijo a Timoteo que no había, era malo tomar, por eso sí es bueno tomar. Bueno, será para los que no tienen ese vicio, pero para el que el Señor lo rescató de andar en esos caminos, no podemos ni volverlo, hermano, porque puede ser que volvamos otra vez a las mismas. Entonces, aquí en esta región de Filadelfia existía la adoración al Dios Baco, que es el Dios del vino. Y el nombre de Filadelfia, la ciudad no obtuvo su nombre bíblicamente, sino que lo obtuvo el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal, Filadelfia significa amor fraternal. ¿Y de dónde viene ese nombre? Ese nombre viene de Ciro, Ciro II, que tenía a su hermano mayor, Ecúmenes, que era gobernador de Pérgamo, y como Ciro II amaba mucho a su hermano, él le puso el nombre de Filadelfia a ese lugar, que significa amor fraternal, por el amor que Ciro tenía por su hermano Ecúmenes. Entonces, como este gobernante, Ciro II, amaba mucho a su hermano, en honor a él, en honor a él que era rey de Pérgamo, funda la ciudad y la llama, en nombre de su hermano, le llama la ciudad del amor fraternal, por el amor que él sentía por su hermano. Porque nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos de sangre. Es un mandato, hermano. Tristemente hay muchos hermanos que por alguna razón están peleados, están enojados y no se hablan, y delante del Señor eso no es agradable, hermano. Por eso dice que tenemos que estar bien con nuestro hermano, porque el enemigo es muy astuto, el enemigo busca que nosotros estemos peleados con nuestra misma sangre, para no estar bien delante del Señor. Bueno, pues este gobernante amaba tanto a su hermano, que en honor a él, le dio el nombre de Filadelfia, que significa la ciudad del amor fraternal. En el año 17 después de Cristo, la ciudad fue sacudida por un gran terremoto que la destruyó totalmente, y el gobernador Tiberio invirtió grandes cantidades de dinero para reconstruir las dos ciudades que fueron destruidas en ese tiempo. Filadelfia es el lugar donde los cristianos y los sarracenos lucharon durante las cruzadas, y también se enfrentaron en batalla en Turquía, en Grecia, allá por el año 922. Parece que algunos cristianos de Filadelfia, debido a la falta de libertad religiosa, no pueden darse a conocer, y es la única iglesia que sigue funcionando. Funcionando. La iglesia de Filadelfia sigue viva, pero no se congrega como nosotros, se congregan en las casas. Por eso esta iglesia representa a toda la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia, porque la iglesia de Jesús está viva, no está muerta. Porque si Jesús está vivo, y Jesús vive dentro de nosotros, la iglesia está viva. Amén, mis amados. Porque nosotros estamos vivos porque Jesús es vida. La vida es Jesús. Yo he llegado a entender que Jesús está en el aire y en cada respiro, respiramos vida a través de Jesús. Porque cuando alguien muere, entrega su último suspiro. Y dice, ya entregó el último suspiro, ya se murió. Pero mientras seguimos respirando, seguimos respirando vida, porque nuestra vida es Jesús. Amén, mis amados. Entonces, aquí vamos a ver en Apocalipsis 3.8, y dice, terminemos el 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, o sea, escríbele al pastor de la iglesia en Filadelfia. Amén, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave de David es la gobernación universal de Jesús en todo el universo. Va a llegar el día en que nuestro rey Jesús esté gobernando en todo el universo entero. Va a estar gobernando en la tierra y en el universo. Porque a él se le fue dada toda potestad, arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, la llave de David es gobernación eterna. Amén, mis amados. Por eso a él, él dice, el que tiene la llave de David, el que va a gobernar eternamente, te dice esto, Filadelfia. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Por eso es que cuando Dios le dio a usted una bendición, usted tómele en ese momento. Porque el enemigo, si usted no la toma, va a venir y la va a tomar y se la va a destruir y no se la va a dar. Entonces, cuando Jesús le abra una oportunidad, sea de trabajo, sea una bendición, sea una casa, sea un vehículo, sea la bendición que Dios le dé. Dígame, sí, es mía, la tomo en el nombre de Jesús. A mí me lo ha dicho el Señor, toma lo que te he dado, porque si no el enemigo va a venir y va a destruir lo que yo te di. Y cuando yo entendí eso, al instante. ¿Sí me entienden? Cuando el Señor nos dio el ministerio, la casa de las cinco fuentes, el Señor me dijo, levántate y hazlo lo que yo te lo di. Porque si no te levantas y lo haces, el enemigo vendrá y destruirá las bendiciones que tengo para ti. Entonces, inmediatamente, vamos a hacerlo. Entonces, porque el que es cristiano y le sirve al Señor, tiene que tomar las bendiciones que son de él. No, o sea, ahí voy mañana, ahí voy después. No, 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 no. Por el camino después se llega a la casa de nunca. Ahora, que tenga una bendición para ti, vamos por ella. Que va, luego, luego, sas. Porque el enemigo está presto para robar lo que es suyo. ¿Me han llamado? Por eso, puerta que el Señor abre, puerta que tenemos que usar. Puerta que tenemos que entrar. Y así es como le dice el Señor, y dice el del ocho. Yo conozco tus obras. ¿Qué conoce el Señor? Nuestras obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesús es la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Y la gran puerta que Jesús nos pone es su palabra. Para que nosotros entremos, nos nutramos, crezcamos, conozcamos al Señor y lo amemos cada vez más. No todo el mundo tiene el privilegio de estudiar la palabra. Nosotros tenemos ese gran privilegio que el Señor nos dio. En China no puede usted congregarse así como estamos aquí. No puede tener una Biblia. La tiene que tener escondida. Gracias a Dios que el 21% de los chinos ya son cristianos. Y es un porcentaje enorme de mil millones. O sea, es un porcentaje enorme de chinos. Hoy hay cantidad de chinos que ya son cristianos, el 21% ya son cristianos. Y ya se les llevó una Biblia en su idioma, traducido a su idioma, y están felices. Aunque le esconden y no le enseñan. Y aquí nosotros, a veces, te olvidamos la Biblia, no sabemos ni dónde está, hermano. Y aquellos hermanos la tienen ahí a la par de con ellos. Entonces, la puerta grande es Jesús que nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Porque, aunque tienes poca fuerza, la iglesia de Filadelfia era pobre. ¿Cómo era la iglesia de Filadelfia? Era una iglesia pobre. No tenía recursos, no tenía grandes edificios, no tenía grandes programas sociales, pero tenía al Espíritu Santo. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, y cuando uno está pegado a Jesús, aunque no tenga bienes, es más riqueza tener a Jesús que tener bienes. Amén, mis amados. Le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué guardaba Filadelfia? La palabra. ¿Qué hacía Filadelfia? Ponía por obra la palabra. ¿Qué hacía Filadelfia? Se apegaba a lo que el Señor dice. Visitaba a los enfermos, visitaba al huérfano, visitaba a la viuda, visitaba al preso, daba de comer al hambriento, calzaba al descalzo, vestía al desnudo. Era una iglesia que hacía lo que Jesús dijo. ¿Amén, amados? Ahora hay muchas iglesias que no hacen lo que Jesús dijo, hacen lo que les pega a su gana. Nunca lo que Jesús dijo. Pues la iglesia de Filadelfia se apegaba a la palabra del Señor. Y era una iglesia obediente a Jesús. Era una iglesia que amaba la obra del Señor. Era una iglesia misionera. Era una iglesia servicial. Era una iglesia que ayudaba al necesitado. Era una iglesia conforme el Señor anhela que sea su iglesia. ¿Amén? Por eso dice, me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste sediento y no me diste de beber. Desnudo y no me vestiste. Forastero y no me recogiste. En la cárcel y no me visitaste. Y dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos borastero? ¿Cuándo? Y él dice, no, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. La iglesia tiene que tener esa misión, mis amados. La iglesia tiene que ser como la iglesia de Filadelfia. Una iglesia amorosa, entregada, que ame a su Señor. Y que haga la obra de su Señor. No nomás de palabra, sino de hecho. ¿Amén, mis amados? Miren, damos gracias al Señor por la vida de mi primo Luis. Tuvo un tremendo accidente el martes pasado. Una señora no hizo el estado, venía a 65 por hora en terracería. Y le dio exactamente a la puerta. Miren, por poco muere. Y damos gracias al Señor que Dios lo rescató. Está en Minnesota. Está recuperándose muy bien. Ocho costillas rotas. Un golpe espantoso, hermano. Pero mire, Dios en su misericordia los preparó desde el domingo en la iglesia para lo que venía en camino. Y creemos finalmente que Él se va a levantar a servirle al Señor después de esto. ¿Amén? Porque cuando uno no quiere servirle al Señor voluntariamente, Dios tiene métodos para hacer que le sirvas. La cuestión es que cuando Dios ya le echa el ojo a alguien, no lo suelta hasta que cumple su propósito. Por eso es mejor servirle al Señor voluntariamente, con gusto y con alegría, hacerlo de voluntad. Y no dejar que pase el tiempo. No. Aquí hay que ser activos. Porque el Señor busca una iglesia como la de Filadelfia. Una iglesia activa, misionera. Una iglesia que lo ame. Y que lo obedezca. ¿Amén, mis amados? Muy bien. Entonces, aunque, voy en el ocho, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué hacía la iglesia de Filadelfia? Guardaba la palabra del Señor y la ponía por obra. No nomás la oía, sino que lo hacía. ¿Am? No siendo oidores olvidadizos, tenemos que hacer acción. Y no has negado mi nombre. ¿Qué hacía la iglesia de Filadelfia? No negaba a Jesús. ¿Eres cristiano? Sí, sí, sí. Porque en ese tiempo decir que eras cristiano y que el Señor Jesús era tu Señor, significaba muerte. ¿Am? Y ahora, hay gentes que niegan al Señor Jesús porque les da vergüenza sus trabajos. O ahí niegan al Señor en la calle. Oye, tú eres cristiano, oye, no soy. ¿Cómo no? Si te vivo en una vida. No, no, te equivocaste. Pedro es negando a Jesús. ¿Am? Hermanos negando su fe. Apostatando en contra de la fe. Por eso nosotros, eres cristiano, sí, sí, soy. ¿Le sirves al Señor? Sí, para una gloria. Soy su servidor. Le sirvo al Señor. Hago conforme Él me manda. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Am? Ya no soy yo. Es Jesús. Ya no somos dueños nosotros. El dueño es Jesús. Amén. Nuestra vida es de Él. Nuestro caminar es Él. Nuestro pensar es Él. Y nuestro actuar es Él. Porque Él es santo. Santo cuando nació. Santo cuando creció. Santo cuando murió. Santo cuando resucitó. Él es santo. Y Él espera que su pueblo sea santo. Como es el santo. ¿Amén, amados? Amén. Porque somos propiedad de Él. Amén. Muy bien. Entonces dice el nueve. He aquí. Yo entrego en la sinagoga de Satanás. A los que dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Hay muchos que dicen que son judíos y no lo son. Hay muchos que mencionan que son judíos y no lo son. De aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. El 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Has guardado qué? La palabra de mi paciencia. Estamos hablando de la iglesia en Filadelfia del siglo I. Estamos hablando que esta carta fue escrita por allá. Entre cerca hasta el año 90 del siglo I. Del 80 al 90 del siglo I. Pues estos hermanos esperaban la venida del Señor en el siglo I. Pacientemente esperaron hasta que murieron. Entonces del siglo I al siglo XXI. Estamos más cerca nosotros de que Jesús venga que los hermanos del siglo I. Pues Jesús les dijo. Has guardado mi palabra con paciencia. Me has esperado pacientemente. Porque hay cantidad de enseñanzas que el hombre enseña. Que Jesús viene para tal fecha. Que Jesús viene aquí, viene en medio, viene al final. Esas son teorías de hombre que salen sobrando. Aquí lo que cuenta es que cuando Él venga. Nos vayamos con Él. Aquí lo que cuenta es que estemos preparados para irnos con Él. Venga ahora que venga. Y cuando Él guste. Porque el único que sabe cuándo va a venir es el Padre. Hasta que le diga. Hijo ya ven. Levanta tu iglesia para que te caes con Él. Entonces nosotros. Nuestra obligación es estar santificados. Apartados. Para la venida de nuestro Señor. Así como la iglesia de Filadelfia estuvo. La iglesia de Filadelfia todo el tiempo. Le fue fiel. Estuvo esperando su venida. Murieron todos y no vino. Pero ahí están esperando a que Jesús venga. Y los levante de las tumbas. Por fieles. Amén mis amados. Y aquí. Dice. Dice. Y aquí yo haré que vengan los impuestos de 10. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es una promesa de protección para la iglesia. Para los que dicen que la iglesia va a pasar de la gran tribulación. Jesús escribe en la carta a Filadelfia y le dice. No. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A la iglesia. Amén mis amados. Amén. A mí no me gusta meter mucho en doctrinas de hombre y estar discutiendo eso. Si Jesús dijo que va a guardar su iglesia. Es que la va a guardar. Amén. Aunque el hombre diga que no. Jesús dice te voy a guardar de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. ¿Usted cree que yo voy a permitir que alguien le haga daño a mi novia? Jamás. ¿Jesús permitirá que alguien le haga daño a su novia? Jamás. ¿El Padre lo permitirá? Jamás. ¿Ah? Entonces el Señor Jesús le escribe y le dice. Yo Jesús. El Santo. El que tiene la llave de David. El que abre. La puerta y nadie la puede cerrar. Y el que la cierra y nadie la puede abrir. Dice yo te guardaré Filadelfia. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es esa prueba? La gran tribulación. Esa es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora. Si el Señor Jesús. Ya nos limpió. Ya nos perdonó. Ya nos santificó. ¿Por qué tendría que probarnos? Pasándonos por un tremendo desastre a su iglesia. No. Él prometió guardarnos y cuidarnos y defendernos. Y dice el once. He aquí. Yo vengo pronto. ¿Cómo le dice a la iglesia? He aquí. Yo vengo pronto. Y estamos hablando del siglo primero. He aquí. He aquí. Yo vengo pronto. A este micrófono se me acabó la batería. He aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Cómo le digo? Retén lo que tienes. O sea que lo que el Señor nos ha dado. A cada uno de nosotros. Lo tenemos que retener. ¿Qué es lo que le dio el Señor a usted? Predicar. Cantar. ¿Qué le dio el Señor a usted? Lo que el Señor le ha dado a usted. Lo tiene que retener. Lo tenemos que. Lo tenemos que retener. ¿Qué te dio el Señor? Reténlo. Si el Señor te dio cantar. Perfecciónalo. Si el Señor te dio predicar. Predica. Si el Señor te dio don de sanidad en tus manos. Úsalo. Retén lo que el Señor te dio. Porque el Señor no lo quita. Pero si juzga. Si lo usaste o no lo usaste. Amén mis amados. Y le dice a la iglesia de Filadelfia. Retén. Lo que te di. No dejes que nadie lo tome. No permitas que nadie tome tu corona. Retén la salvación que te di. Porque otro puede tomar tu corona. Miren hermanos. Hay el caso. Hay el caso de. De Siberia. Encontraron a un grupo de cristianos. Y le dijeron. Como ustedes son cristianos. Ajá. Los agarraron los soldados. Los trajeron a un lado. Los desnudaron. Les quitaron los zapatos. Y los hicieron caminar al centro del lago. Porque los iban a fusilar allá. Los pusieron en el centro de la iglesia. Y le dijeron. Aquí está su ropa en la orilla. El cristiano que de allá. Se venga para acá. Y nieve su fe en Jesús. Le vamos a dar su ropa de regreso. Su zapato. Su abrigo. Le vamos a dar comida y todo. Pero. Si no. Allá van a morir congelados en el agua. Pues. Se lo llevaron allá al agua. Desnudos. Sin zapatos. Y uno de ellos se regresó. Dijo. No. Yo ya no quiero ser cristiano. Yo quiero mi ropa y mis zapatos. Y cuando venía caminando. Un soldado que estaba acá esperando con la metralleta para matarlo. Se empezó a desnudar. Quitó su metralleta. Se quitó sus zapatos. Y le dijo. Cobarde. Yo voy a entrar en tu lugar. Porque yo si quiero la corona esa que tú acabas de perder. Yo te acabo de ver. Como te han quitado una corona llena de perlas preciosas. Y te la han quitado y la has perdido. No le hace que mis compañeros soldados me manden. Yo si quiero esa corona que tú acabas de perder. Cobarde le dijo. Y Jesús aquí dice. Retén lo que te he dado. Retén tu corona. Que no otro la tome. Porque otro la puede tomar. Tenemos que retener nuestra corona. Nuestra salvación. Hasta el final de nuestros días. Aunque nos cueste la vida. Como a muchos les ha costado. Tenemos que servirle a nuestro rey. Retener lo que nos dio. Cuidar esta salvación tan grande que nos ha dado. No la podemos perder por nada. Amén mis amados. Tenemos que retener. Por eso Jesús le dice a Filadelfia. Retén lo que yo te di. La salvación. La vida eterna. Reténla. No la pierdas. Reténla. Y le dice. De aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. Yo le haré columna. En el templo de mi Dios. Al que que. Al que venciere. Yo lo haré columna. En el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él. Y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo. De mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice. A las iglesias. El que tiene oído. ¿Qué dice? Oiga. Lo que el Espíritu. Dice. A las iglesias. El Señor Jesús. No permite en su palabra. Que uno se ande haciendo tatuajes en su cuerpo. Ya el que se los hizo por ignorancia. Pues ya se los hizo. Pero ya no se haga más. Y darle perdón al Señor. Porque el único. Que va a podernos poner nombres. Sobre nuestros cuerpos. Es Jesús. El nombre de su Padre. Y el nombre del Hijo. En nuestro cuerpo. Él nos va a marcar. Como propiedad de él. Por eso el enemigo. Siempre anda buscando. Marcar. A los que van a ser de él. Por ignorancia. Cuando la Biblia dice. En el Deuteronomio. Que no hagamos ningún rascuño. En nuestro cuerpo. Ni por muertos. Ni por vivos. No podemos andar. Escribiéndonos el nombre. De culano. De sultana. En nuestro cuerpo. Eso no es agradable al Señor. Usted renuncia a eso. Y si ya lo hizo. Pídale perdón al Señor. Que él tiene el poder. Para perdonarlo. Pero cuando lleguemos con el Señor. Él pondrá. Sobre nuestros cuerpos. El nombre del Padre. Y el nombre de Él. Tatuado en nuestro cuerpo. Amén mis amados. Que es diferente. Porque somos propiedad de Él. Amén. Por eso dice. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice a las iglesias. Porque se cree. Que en estos últimos tiempos. Va a aumentar. El deseo de la gente. De andarse tatuando. Usted no caiga. En esa mentira del diablo. No permita. Que su cuerpo. Sea para andarse rayando. Si tantas ganas. Tiene de rayar. Compra una libreta. Y rayela. Hasta que se canse. Pero no sea. De rayando su cuerpo. Porque eso no es agradable. Al Señor. Y Dios. No lo permite. Y si lo hace. Lo está haciendo. En desobediencia. Después de saber. Amén mis amados. Por eso. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice. A las iglesias. Y la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia. Que cumple. Con todos los estándares. De la iglesia del Señor Jesús. Es la iglesia. Que no tiene ningún reclamo. Del Señor. Esa es la iglesia. A la cual. No le reprocha. Nada el Señor. Es la iglesia. Que más se parece. Al modelo. De la iglesia. Que Jesús fundó. Y la iglesia. Con la doctrina apostólica. Es la iglesia. Que más halago recibe. Es la iglesia. Que deberíamos. Parecernos más a Filadelfia. Serle fiel. Al Señor. Hasta que venga. O hasta que muramos. Para irnos con Él. Y no perder. Nuestra corona. Lo que el Señor nos ha dado. Amén mis amados. Es responsabilidad. De la iglesia. Cuidar su corona. Cuidar su salvación. Apartarse para el Señor. Servirle. Todos los días de su vida. Serle fiel. Hasta que muera. O hasta que Cristo venga. Para estar. Con el Señor. Por la eternidad. Amén mis amados. Bendito es el nombre del Señor. Hoy estudiamos la iglesia de Filadelfia. Nos falta una iglesia. La iglesia de la Odisea. Que es la iglesia apóstata. Es la iglesia más pecadora. Es la iglesia que no se apega. A lo que el Señor. Mandó. Y hacer. Así que. Gloria a Dios. Estamos avanzando. Este libro. Es un libro profético. Es un libro profético. Muy interesante. Esperamos al Señor. Que el Señor nos dé. La sabiduría. Para poderlo entender. Y poderlo enseñar. A la iglesia. Para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor. Habrá alguien aquí. Que necesita oración. Que está enfermo. Que necesita. Reconciliar con el Señor. Alguien que necesita. Pedirle perdón a Dios. O alguien que aún no lo confiesa. Como su salvador personal. Recuerden que. Tenemos que tener a Cristo. En nuestro corazón. Tenemos que confesarlo. Como nuestro único. Y suficiente salvador. Con nuestros labios. Porque a Jesús. Se confiesa con los labios. Y cuando uno lo confiesa. Él entra. Y toma posesión. De nuestro corazón. Y vive en nosotros. Y nos perdona. Y nos sella. Con su santo espíritu. Por eso. Si alguien de los que están aquí. No ha confesado a Cristo. Como salvador personal. Es tiempo que lo haga. Para que reciba a Cristo. Y pida perdón. Por sus pecados. Y su nombre. Se ha inscrito. En el libro de la vida. Y si llegase a fallecer. Pueda llegar a la presencia del Señor. Amén mis amados. Damos gracias al Señor. Y si no hay quien. Pues póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a. A darle gloria y honra al Señor. Parece que las hermanas. Prepararon algo. Un talento ahí. No hay algo ahí. Para que los que puedan quedarse. Se queden. Padre glorioso y santo. En esta hora. Le damos toda gloria. Toda honra. Toda adoración. Le agradecemos por la enseñanza de la iglesia de Filadelfia. Permítanos ser una iglesia misionera. Una iglesia que respeta y honra su palabra. Una iglesia que se apega a su santa palabra. Una iglesia que ama. Que bendice su nombre. Una iglesia que vigila. Que ayuna. Que ora. Que visita al enfermo. Al preso. Al huérfano. A la viuda. Una iglesia que viste al desnudo. Calza al descalzo. Da de comer al hambriento. Una iglesia llena de amor. Señor. Para ir a las naciones. A hacer la obra misionera. Que usted nos ha encomendado. Bendecimos Padre. En el nombre de Jesús. A cada hermano y hermana. Aquí presente. Y a los que no pudieron venir. Bendígales donde estén. En sus trabajos. O en sus hogares. Permítanos Señor. Tener victoria. En esta semana de trabajo. Denos fuerzas. Denos la fortaleza necesaria. Y permítanos. Glorioso Dios. Ser luz. En medio de la oscuridad. Poder llevar su santa palabra. A todo aquel que no le conoce. Y que podamos ser fieles. En todo Señor. Conforme usted nos manda. Para un día poder llegar. A su santa presencia. Y recibir de usted Señor. Por medio de todo lo que usted nos ama. Recibir su galardón. Por medio de nuestro Señor Jesús. Le damos Señor. Toda gloria. Toda honra. Y toda adoración. En el glorioso y poderoso nombre. De su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén.